Sabes que las palabras no tienen sentido para el ordenador, pero en un espacio vectorial la diferencia entre hombre y mujer es la misma que entre tío y tía o entre rey y reina. Así que se pueden hacer operaciones sobre los vectores que el ordenador ha calculado leyendo millones de páginas y extraer lo que podríamos llamar conocimiento. Además, estos algoritmos no están reservados a grandes empresas con anchos bolsillos, sino que se encuentran en la red en la forma de programas bastante accesibles a menudo de software libre. Y ahora vamos a presentar algunos de esos algoritmos. Voy a empezar con la extracción de términos. Y como hemos visto con el grupo que hace la extracción, es posible intentar extraer términos con una búsqueda naive. Es decir, tener listas de palabras y buscar esas palabras en los documentos. Mi colega Vincent Caron ha programado un plugin para SPIP que trata de extraer entidades nombradas. Este programa es un plugin que está escrito en PHP y es interesante de ver cómo funciona. Así que contiene muchas listas de palabras en francés. Aquí vemos algunas de esas palabras. Y son palabras que hay que buscar o que ignorar. Y también se interesa a las palabras que empiezan con una mayúscula. Y si hay dos palabras empezando con una mayúscula, pueden ser un nombre y un apellido, por ejemplo.